¿Qué pasa? ¿Qué pasa, cariño? Estoy bien. ¿Podemos oír que hay en la radio? Sí, seguro. Gracias. Sin teléfono celular, sin radio. Sí, vamos muy bien. El reportero no paraba de hablar. Dijeron hacia dónde ir. Dijo... El ejército bloquea la autopista. No hay forma de llegar a Travis County. No significa que hay que largarse. Toma la 61. No, allí vamos. ¿Dijeron cuántos están muertos? Probablemente muchos. Encontré a una familia, todos arruinados en mi casa. Sí. Lo siento. Por Dios, ¿cómo pasó esto? No tenía ni idea. No somos el único pueblo. Al principio decían que era solo la zona sur. Ahora mencionan la costa este, la costa oeste. Dios santo. La granja de Luis. Espero que ese maldito haya salido. Seguro que sí. ¿Estamos enfermos? No. No, claro que no. ¿Cómo lo sabes? Dicen que es solo la gente en la ciudad. Estamos bien. ¿Limi no trabajaba en la ciudad? Así es, trabajaba en la ciudad. Estamos bien. Confía en mí. Bien. Veamos qué necesitan. ¿Qué diablos crees que hace? Sigue conduciendo. Tienen un niño, Joel. Nosotros también. Pero tenemos espacio. Sigue conduciendo, Tommy. ¡Detente! No has visto lo que yo vi. Alguien más pasará por aquí. Deberíamos saberlo, señor. Oh, esto es malo. Todo el mundo tuvo la misma maldita idea. Bien, podemos volver atrás y... Hey, amigo, ¿qué pasa? Dios, da la vuelta. Ay, Dios mío. Tommy. ¡Tommy! ¡Oh, Dios! ¡Diablo sucedió! ¿Qué diablos sucedió? ¿Viste eso? Sí, lo vi. ¡Demonios! ¡Gira aquí! ¡Gira aquí! Vamos, gente, muévanse. ¿De qué están huyendo? ¡Sáquenos de aquí! Eso trato. ¡Oh, no! No podemos quedarnos aquí, Tommy. ¡No puedo atravesarlos, Joel! ¡Detrocede, entonces! ¡Están detrás de mí! ¡Allí, allí, allí! ¡Aguanta! ¡Ve! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¿Papi? ¡Hey! 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 ¡Atrás, cariño! ¡Atrás! Mira, estoy bien. ¡Atrás, cariño! ¡Papá! Estoy aquí, Cielo, estoy aquí. Dame la mano. ¿Qué pasa? Me duele la pierna. ¿Me duele mucho? Bastante. Tendremos que correr. Oh, Dios mío. Mantennos a salvo. ¡Vamos, Cielo! ¡Sujétate fuerte! ¡Bien! ¡No! ¡Mira! Solo mantén los ojos cerrados, Cielo. ¡No! ¡Sigue corriendo! ¡Esos personas que se ils... ¡Sólo mírame a mí, cariño! Saldremos de esta, lo prometo. ¡Retrocede! ¡Son demasiados! ¡Por aquí! ¡Por el callejón! ¡Está muerto! ¡Maldita sea! Ya casi llegamos. Ya casi llegamos, cariño. ¡Entran por el vallado! ¡Adelante! ¡Busca una salida! ¡Vamos! ¡John! ¡Déme! ¡Ve a la autopista! ¡Ve! ¡Tú tienes a Sara! ¡Torreré más rápido! ¿Ya, Tommy? ¡Te veré allí! ¡Rápido! ¡Papi! ¡No podemos dejarlo! ¡Eres cariño! Ya casi llegamos. ¡Se están acercando! ¡Papá! ¡Papá! ¡¡Invencionar! Ya casi llegamos, tío. ¡No te vayamos! ¡No te vayamos! ¡No te vayamos! ¡Majos relief! Yo no te vayamos... ¡No te vayamos! ¡Clarasались las mil limonas! Gracias.